Si hay una persona que hoy no está acá y que lo tengo en mi corazón y que hoy me da mucha bronca que tengan que hablar de una persona que no esté, que ha sido el doctor Néstor Kirchner, que nos ha dado tanto a los argentinos. Pero él, de donde él se encuentre, nos va a ayudar a todos los argentinos. Yo lo llevo aquí en mi corazón y nadie me lo va a robar. Porque él fue la primera persona que me ayudó a enfrentar a estas mafias. Y ahora vienen estos golpistas como el Clarín, el de la Nata, que me llamó y me dijo quiero hablar con vos, Susana, y yo le dije yo no quiero hablar con usted, porque si usted quiere que hable de Cristina, no lo voy a hacer, porque son mala gente que quieren que el país vaya a retroceder, no vaya a avanzar. Ustedes no se imaginan el espectáculo que es verlos desde este escenario. Este es el pueblo, este es la gente. Los que quieren justamente esto que han debatido durante el día, una justicia justa, digna, que entienda que no hay necesidad de dinero para que se haga justicia, sino tener conciencia del rol que cada uno debe cumplir. Realmente es un día histórico, porque nos quieren achatar, denigrar, sucumbir. Uno abre un diario, algunos diarios, y se estremece de indignación. ¿Cómo mienten, señores? ¿Cómo mienten? Porque no pueden sostener las políticas de un gobierno que piense en su pueblo. Néstor y Cristina, dos héroes que van a pasar a la historia porque están pensando en nosotros. Son parte de esa generación gloriosa de los 30.000 desaparecidos. Néstor y Cristina.